Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. El 7 de septiembre del 2012 la dirección del Banco CAM comunicaba a la representación de los trabajadores su intención de iniciar un proceso de despido colectivo que afectaría a 1.751 puestos de trabajo. Después de un mes y medio y diez reuniones, sobre la medianoche del 9 de octubre, los sindicatos presentes en Banco CAM y Grupo Banco Sabadell llegaban a un principio de acuerdo donde lo más destacable es la reducción del número de puestos de trabajo afectados y el carácter voluntario de gran parte de las medidas acordadas. El acuerdo contempla varias posibilidades. Los trabajadores mayores de 55 años podrán adscribirse al plan de prejubilaciones. El resto de la plantilla podrá solicitar su afectación en el despido colectivo, percibiendo una indemnización equivalente a 35 días por año trabajado más una cantidad adicional que oscilará entre los 10.000 y 15.000 euros. Igualmente se abre la posibilidad de solicitar la extinción de contrato conservando durante dos años la opción de reincorporarse a la empresa. El periodo para adquirirse a la extinción voluntaria concluye el 19 de noviembre de 2012. Dado el carácter voluntario de las extinciones de contrato, la empresa se reserva la carta de los traslados obligatorios con el fin de equilibrar los posibles desajustes que se produzcan. Si estos traslados implicaran un cambio de domicilio, el trabajador o trabajadora afectada percibirían una ayuda de 700 euros durante 24 meses, un pago único de 6.000 euros. Hasta los dos últimos días de la negociación la empresa no hace un movimiento importante en mesa en la cual ya nos enseña sus cartas y nos indica qué medidas quiere adoptar para la salida de los trabajadores que están afectados por este efecto de la socioempleo. De todos modos, nosotros sabíamos que querían un ERE extintivo desde el primer momento. El problema es que fue muy difícil configurar una plataforma de negociación y que además todos los sindicatos estuviéramos en ella. Para nosotros, para comisiones, lo más difícil era aceptar que al final había medidas obligatorias de despido. Yo creo que eso es lo más doloroso, lo más complejo y por lo que mantenemos una pugna hasta el último momento para que esas salidas obligatorias fueran las mínimas y por lo menos bien retribuidas. Se ha logrado. Se ha logrado, como dice María, nuestro objetivo era ese y concretamente Sabadell nos trasladó que el expediente, los trabajos desafectados, se ha extendido a un número en 1750 y al final se ha cerrado el acuerdo en 1250, con lo cual hemos desafectado a 500 trabajadores con medidas voluntarias. Es cierto que hay, como dice María, una figura en el acuerdo que es la extinción, pero creemos y esperamos y deseamos que con las medidas voluntarias que hemos acordado pues se minimice a lo máximo posible esa figura distintiva. El Sabadell viene la imagen de ser el banco que más rápido fusiona en el sector y más rápidamente aprovecha las sinergias y más rápidamente reestructura. Entonces esa fama les pesa muchísimo y luego las negociaciones no son, no es una entidad que haga propuestas generosas, nunca lo han sido. Son muy restrictivos en sus propuestas y por eso la representación sindical de esta entidad somos una representación como muy preparada para discutir y para trabajar porque lo ponen extremadamente difícil siempre. Pero bueno, ahora seremos más, vienen todos los compañeros de la CAM y nosotros al menos la gente de comisiones del grupo Aonco Sabadell, siempre hemos logrado que todas las fusiones impliquen que somos más gente, mejores profesionales, más preparados. Yo creo que eso es súper importante para que esta aplicación del ERE sea lo menos reciba posible. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María. Vamos a ser más, no en cuanto a número de trabajadores sino también en cuanto a delegados sindicales, en cuanto a afiliación. Es cierto que ellos tienen una representación muchísimo más importante y más numerosa que la nuestra, pero hay que decir que el recibimiento que hemos percibido como parte de los compañeros de comisiones del Sábado es espectacular. Nos han recibido colgados abiertos, con muchas ganas de trabajar conjuntamente y a eso estamos todos en una. Y hasta aquí el programa de esta semana. Si queréis más información sobre el acuerdo laboral en Banco CAM la podréis encontrar en www.confia.net. Gracias. 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 Gracias.